bienvenidos a un nuevo vídeo suscríbete al canal para más novedades el congresista fernando los piglosi afirma que hay más de 60 policías están procesados por luchar contra los chorizos comentó que 15 de los 60 policías tienen pena de entre 25 y 35 años manifestó que el ministerio del interior min inter requiere decisión y energía para enfrentar a la delincuencia que ha crecido enormemente lo que requiere el ministerio del interior para empezar es liderazgo aparte de una serie de cosas como patrulleros se requiere liderazgo para enfrentar con energía y decisión a los chorizos que han crecido enormemente que ha desbordado completamente la capacidad de las instituciones por el hecho que ha llegado también pues mala migración de venezuela como por ejemplo el tren de aragua la policía está con las manos atadas él pide que se vuelva a investigar desde la policía ya que los fiscales no están preparados asimismo el congresista resaltó que la policía es buena en investigación tiene buenas unidades para enfrentar a estos chorizos violentos pero no lo usa porque porque ahora como sabemos los fiscales son los que investigan es una persona particular que va a detener a la gente se va a enfrentar a balazos a los delincuentes quien responde después por lo que hace ese individuo va a responder el alcalde o sea ya ya vemos que el ministro del interior responde por lo que hace la policía y ahora mismo ya están tratando de procesar a los ministros del interior en fin bueno pero en este caso quien responde el alcalde va a responder por las cosas que hagan los guardaespaldas armados no es bien peligroso no y parece una idea digamos mencionada así al improvisada quiero decir no parece que la ha pensado por lo que yo he conversado con con él la ha pensado pero me parece que no han conversado específicamente esa medida y usted le ha dicho lo que nos está diciendo cuando ha sido eso eso ha sido hace varias semanas que yo me lo encontré en un lugar y estuvimos conversando porque lo conozco después lo he visitado ya y ahí no tratamos mucho ese tema pero este asunto es es riesgoso y no creo que la situación de magdalena digamos de para eso o sea no estamos pues en un lugar que argumentó digamos de respuesta ante lo que usted mencionaba de lo inconveniente que podría ser lo de los guardaespaldas no que la delincuencia es agresiva y que los serenos desarmados no no tienen defensa contra esa delincuencia cada vez más agresiva lo cual es verdad pero ese no es un trabajo de los serenos ni de los alcaldes pues ese es un trabajo del gobierno y de la policía nacional por favor cuando vamos a entender eso o sea es cierto que la gente recurre muchas veces a los alcaldes y critica a los alcaldes cuando no hay seguridad a todo nivel pero hay que hacer entender que las cosas no son así los alcaldes acá no están autorizados por la ley ni son los responsables hace tiempo una carencia en materia de seguridad pero pueden hacer sólo tanto sí pueden hacer lo que puede hacer el serenaje sí sí y nada más pues y no es posible hacer más tampoco hay que exigirle al gobierno que haga lo que tiene que hacer ahora la policía ha estado dando algunos golpes interesantes a algunas bandas el acompañamiento que debería haber de la fiscalía en esa detención que hicieron del llamado búnker que había en 28 lo soltaron a todos y varios empezaron a delinquir inmediatamente después como es obvio si no yo me refería a la noticia que hemos conocido que en varios distritos han hecho operaciones simultáneas y han liberado a personas que eran objeto de tratas sí están haciendo un buen trabajo contra este tipo de organizaciones ahora hay otros delitos hoy día se publica también lo de los secuestros que han aumentado de manera preocupante y las extorsiones ¿no? ahí falta mucho por hacer pero yo creo que el gobierno pues tiene que actuar tiene que darles recursos a la policía se agotó digamos el discurso de la emergencia porque las cosas cambiaron si es que cambiaron lo poco que podían cambiar no pueden seguir efectivamente extendiendo y extendiendo una situación que por definición es excepcional y entonces ¿qué? que se ha demostrado que no funciona además porque si funcionara no tiene los efectos que... si funcionara digamos podría seguir pero como no funciona tienen que parar y ya tratar de hacer otra cosa pero tampoco se requiere de gran ciencia hay que apoyar a la policía, hay que darle los recursos necesarios, hay que impulsar la investigación criminal que es la manera de combatir delitos como los secuestros o la extorsión que son de los que más preocupan a la gente ¿Este cambio que le ha devuelto algunas distribuciones por lo menos nominalmente a la policía en la investigación parece bien? Me parece bien pero totalmente insuficiente precisamente yo he estado estudiando este problema ya tengo prácticamente listo un proyecto de ley que voy a presentar inmediatamente o sea, ya lo estaba trabajando desde antes estaba esperando que saliera el decreto del gobierno porque antes no se podía presentar ya está el decreto del gobierno que tiene algunas cosas positivas pero es completamente insuficiente ¿Y qué cosas que no están contempladas ahí contiene el proyecto que ha presentado? Bueno... Muchas cosas, muchos artículos que hay que cambiar pero... digamos, no se le devuelve completamente la tarea de investigación preliminar a la policía se ponen un montón de condicionantes solamente para ciertos delitos se establece que, por ejemplo, la fiscalía tiene que elaborar la carpeta fiscal en 24 horas porque los problemas son que hay una denuncia que recibe la policía la policía tiene que trasladarla al fiscal y el fiscal se demora un mes y el ciudadano que ha ido a hacer su denuncia bueno, se cae en el aire la fiscalía no sabe investigar esa es tarea policial es ser antes así en el Perú y es en todas partes del mundo la policía es la que investiga y la fiscalía procesa al delincuente son dos cosas distintas pero acá, desgraciadamente, se ha cambiado esto desde este nuevo código y ahora hay que devolverle la investigación a la policía inmediatamente los, digamos, socios de Pedro Castillo en el Congreso han presentado ya tres proyectos de ley para derogar el decreto del gobierno o sea, quieren dejar las cosas como están con la fiscalía soltando delincuentes todos los días esto es inaceptable y como digo, es indispensable cambiarlo para proteger a la sociedad de la delincuencia muy bien, finalmente, mañana hay una audiencia importante el Poder Judicial que va a decidir si Kenji Fujimori es recluido o no en prisión ¿qué piensa al respecto? no tengo idea, no sé qué decidirá el Poder Judicial no, no, yo sé, yo sé pero, digamos ¿le parece que hay elementos para conducirlo a prisión? ¿o creen que esta es una situación políticamente administrada? no, claro obviamente obviamente hubo problemas y errores digamos en el periodo anterior ¿no es cierto? cuando Kenji y Keiko así es cuando se produjeron estos sucesos que llevaron a este proceso a Kenji Fujimori pero de ahí o sea hasta donde se pudo ver lo que había era una negociación política política porque estaban interesados en mantener el indulto a Alberto Fujimori y mantener a Pedro Pablo Kuczynski en el poder está claro que ese era el punto ¿no? pero de ahí a una acusación penal ya me parece una exageración y espero que no pase a mayores ¿no? en primera instancia ya le dictaron sentencia faltaba falta sí, sí, esperemos pues que la cosa se resuelva favorablemente ¿no? ojalá para Kenji y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú como siempre te invito a que te suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y será hasta una próxima oportunidad hasta pronto